ALEGRÍA, AMISTAD, SILENCIO, ORACIÓN, DETERMINACIÓN ALEGRÍA, AMISTAD, SILENCIO, ORACIÓN, DETERMINACIÓN Estas son solo algunas de las palabras que describen la edición 2016 de la Marcha Franciscana en Tierra Santa. Isat ha sido uno de los cerca de 50 jóvenes que han participado en la peregrinación de 8 días, del 5 al 12 de agosto, y que ha atravesado varias ciudades de Galilea hasta llegar al Monte Tabor. He venido a la marcha para tomar la gasolina que me permite caminar durante los próximos 365 días. Aprendemos a olvidarnos de nosotros mismos, para acordarnos de los otros y usar lo poco que tenemos para hacer muchas cosas grandes. Los jóvenes han recorrido 50 kilómetros antes de llegar, no sin cansancio, a la meta final. Pero el camino, además de físico, ha sido también espiritual. Estamos un poco cansados entre caminatas y actividades, pero el recorrido ha sido también espiritual. Cada vez que caminamos y nos cansamos, recordamos que Jesús está con nosotros, especialmente en los momentos de silencio cuando meditamos sobre lo que vivimos, en medio de la naturaleza que ha sido creada por Dios. Jesús ha sido crucificado por nosotros y lo mínimo que podemos hacer por Él es que mientras caminamos y nos cansamos, lo hagamos en su nombre. Estamos en el cuarto día y el Señor ha obrado mucho en nosotros. Me siento más feliz, le he conocido más a través de las misas o las catequesis. Los sacerdotes y todos aquellos que están aquí contribuyen a un clima espiritual. El programa ha previsto diversas actividades, música, juegos, artesacro, catequesis, grupos de discusión y oraciones. Muchos de estos momentos han requerido diálogo y palabras, pero se ha dedicado también un gran espacio al silencio. Caminamos en silencio. Damos esta oportunidad a los jóvenes porque el mundo ofrece muchas distracciones a nuestra vida. Queremos dar tranquilidad a estos jóvenes para que puedan dejar que la voz del Señor entre en sus vidas, en sus corazones, para cambiarlos. Porque si quieren cambiar, deben hacerlo en el corazón. El tema de la marcha, con Francisco hacia Jesús, vivimos la misericordia, ha sido el hilo conductor de las diferentes actividades y ha determinado el clima vivido por el grupo. Para renovar la manera de mirarnos, debemos, ante todo, ser misericordiosos con nosotros mismos. Seguramente somos todos pecadores, yo la primera como todos. ¿Cómo puedo tener misericordia conmigo misma? El Señor está allí esperándome para que vuelva a Él con todos mis pecados. Él me acepta como soy. Mientras hago esta experiencia, a través del perdón y la reconciliación, muestro a los jóvenes que, a pesar de todos nuestros límites, debilidades y problemas, el Señor les ama, les espera, les acepta así como son. En su maleta de vuelta a casa, los jóvenes llevan nuevas amistades y una relación espiritual con Dios más profunda. Doy gracias verdaderamente a Dios por esta marcha, porque ha sido un tiempo de bendición para caminar juntos y rezar. Siempre había querido profundizar en mi relación con Dios, conocerlo mejor. Una manera de hacerlo ha sido rezar unido a otros, caminar juntos en esta tierra donde Jesús caminó. Esto ha sido especial. Esta tierra donde Jesús caminó, esto es muy especial.